Viaje a Paliza fue algo que no planifique con mucho tiempo Y yo soy así, regularmente en los lugares donde voy No planifico tanto De llegar a los lugares Y que las cosas se vayan dando solas Eso es como algo Místico, muy chingón Que puedes aprovechar de cada lugar Místico, muy chingón Místico, muy ching Affiliamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!